Se encendieron las alarmas en el América. Se busca recuperar el nivel futbolístico y la actitud que mostró el equipo durante gran parte del torneo. Estamos conscientes, se nos han prendido los focos amarillos, estamos alertas sabiendo que viene un torneo importantísimo como la liguilla y por supuesto la semifinal de la Copa. Si aspiramos a finales tenemos que meterle, tenemos que correr y obviamente esa actitud va a cambiar en el equipo. La actitud de correr y miter no va a ser negociable. Creo que el equipo ha confiado mucho en lo que hace y deja de hacer dentro del juego. Arrancas los partidos muy bien y terminas bajando el nivel, exceptuando el de Puebla que no fue bueno para el equipo. El entrenamiento de este martes inició con una charla de todo el equipo para analizar lo que se ha dejado de hacer en las últimas semanas. La buena noticia del día es que William Da Silva está listo y Renato Ibarra ya realizó una parte del trabajo con el resto del plantel. La mala es que Miguel Saamudio 1 entrenó por una molestia en el pie izquierdo. Se espera que los dos estén disponibles para el duelo de Copa ante Monterrey la próxima semana.